Ser parte de la PUSE Ser parte, yo diría, de la historia del Ecuador Porque de una u otra manera La universidad en estos 75 años Ha generado no solamente profesionales Sino ha sembrado una suerte de visión y de espíritu En el que hemos tenido presidentes Que han sido ex estudiantes de la universidad Ministros que han sido ex estudiantes de la universidad O graduados de nuestra universidad Yo creo que la PUSE Ha sido un baluarte en la consolidación De una identidad nacional ecuatoriana Y creo que con el paso del tiempo Esta universidad ha llegado a ser un referente En la educación superior en todo el país El centro de la universidad católica Es la persona humana Es una universidad que realmente forma personas Personas sensibles Que buscan amar a los demás Buscan construir un mundo más fraterno Un mundo más justo Y por eso yo creo que la labor humanitaria De la universidad católica Es fundamental En la PUSE El espíritu humano Y exigencia académica Siempre han estado ligadas A la formación de valores En calidad de alcalde Del distrito metropolitano de Quito Como ex alumno Docente Y decano de la facultad De jurisprudencia De la Pontificia Universidad Católica de Ecuador Me llena de emoción Hacer la entrega De la medalla De honor institucional A través de la cual Se reconoce el aporte Que este centro de educación superior Ha entregado En la formación De profesionales De alta valía Y liderazgo En esta casa de estudio Nos brinda algo más Que un título profesional En mi caso Yo creo que he podido experimentar Todo lo que la misma nos brinda A mi me ha ayudado mucho A fortalecer Mis habilidades Mis aptitudes Ciertas capacidades Que sentía que no tenía Y las he podido desarrollar Aquí dentro de De la universidad Yo creo que los 75 años Para nosotros Son ciertamente Un momento para celebrar Pero es un momento Para reflexionar De donde venimos Y hacia donde vamos Y empezar a construir Una nueva etapa En la cual no vivamos Del prestigio de otros Si no construyamos Nosotros mismos Nuestro propio prestigio Nuestro propio reconocimiento social En base a nuestras realizaciones No en base A las glorias pasadas Actualmente Las consecuencias Que son el resultado De ciertos modelos De consumo Y ciertos modelos De desarrollo Que amenazan La vida en la tierra Nos proponen A nosotros Desafíos Que tienen que ser Asumidos directamente Por instituciones Como la universidad Su compromiso Es contribuir Con un cuidado Eficiente y eficaz De la casa común Nosotros tenemos Un compromiso Muy especial Con la parte ambiental Y social Tenemos que vivir En amonía Tanto con las plantas Como los animales Con la naturaleza La universidad católica Es tan comprometida Y respeta Tanto la naturaleza Como al ser humano Para mí la universidad Fue la mejor época De mi vida Ser de la PUSE No es cualquier cosa Ser de la PUSE Es dar un ejemplo De valores Un ejemplo De estarse Constantemente Adaptando Y evolucionando Bueno la verdad Es que el Tener un título Universitario De la universidad Católica Abre muchísimas puertas Ser de la PUSE Es ser Una buena persona Y además Un buen profesional Ser de la PUSE Tener un compromiso Muy grande No solamente profesional Sino también Un compromiso cristiano Lo mejor Ser de lo más top Excelencia Compromiso Transparencia Amor por lo que haces Y compañerismo Significa ser más humano Y tener un balón Y ética Si dejar una guaya En todo lo que vamos haciendo Como dice el dicho Ser más para servir mejor Pues es ser un agente de cambio Un servidor Para la sociedad Que viva la PUSE